La tormenta Laura, por el país, decenas de familias continúan refugiadas, luego de que sus viviendas quedaran anegadas. Solo en el túnel de Capotillo, al menos 63 casas permanecen bajo agua en la ribera del río Sama, en Santo Domingo. La situación también es similar. Tenemos a Jessica Soriano con los últimos detalles desde el sector de los Mina Viejo. Jessica. Gracias, buenas tardes. Los estragos causados por la tormenta tropical Laura todavía se siguen sintiendo en comunidades del Gran Santo Domingo. En el sector de los Mina Viejo, la situación ha empeorado en comparación con este lunes y es que el caudal del río Sama creció y un mayor número de viviendas están inundadas. Yo tuve que dormir en una jamaca, fue, agarré dos sogas, un saco, dormí. Aquí no ha venido nadie. Aquí no ha venido, oye, ni los cristianos han venido por aquí. A través de toda esta pandemia, todo se puede multiplicar y hacernos daño a todos. Yo soy una persona de intertencia, con mi presión alta, y mire la condición que estamos. Al menos 18 familias permanecen albergadas en el centro educativo El Túnel, en Capotillo, y otras se encuentran refugiadas en casas de familiares y amigos luego de que sus viviendas quedaran con el agua al cuello. Yo subió el domingo en la mañana, nosotros comenzamos a sacar todo al paso, sacamos cama, nevera, lo poco que nosotros teníamos para que no se nos dañe. Cada vez que llega esa situación tenemos un problema, cada vez que hay tiempo ciclónico, estamos aquí, siempre tenemos un problema, gracias a que fue, ahora fue subido el río, fue de día, no fue de noche. En el sector La Yuca de los Ríos continúan los trabajos de recogida de escombros, luego de que varias casas se derrumbaran por el desborde de la cañada de esa zona. Aunque algunos de los afectados por la tormenta tropical, Laura, dicen que han recibido alimentos y artículos indispensables, otros aseguran que no han recibido ayuda de las autoridades. Es toda la información que tengo por el momento, yo retorno con ustedes. Jessica, gracias, moradores del sector Bellas Colinas en San Miguel de Mano Guayabo, aún se encuentran secando sus aguares tras sus viviendas resultar inundadas por las fuertes lluvias que produjo el fenómeno atmosférico. Además, denunciaron que un filtrante ubicado en la calle Amampola del referido sector se encuentra tapado desde marzo, lo que agudiza la situación dejando inmersos en el agua sus hogares. Los afectados temen que el episodio se vuelva a repetir durante los tres meses que quedan de la temporada ciclónica, por lo que piden a las autoridades solucionar el problema de inmediato. Nos vamos a Asua, donde un hombre murió al ser arrastrado por el río Viajama. Héctor Abreu nos amplía desde el lugar de la tragedia. Buenas tardes, Héctor. Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes han adelantado con escenas de dolor, familiares y amigos, lleno de la muerte de un joven de 23 años de edad que perdió la vida a la tarde de este lunes aquí en la comunidad de Viajama cuando este trató de cruzar el río. O no, ese joven salió más o menos a trabajar, a agricultura. Vamos a poner, cuando venía de allá para acá, el río venía bajando, pasó el río, el río tumbó el caballo. La víctima, Alexander Abreu, y su pariente narraron la forma como este perdió la vida cuando fue arrastrado por la crecida del río. Como me explicaron, personas cercanas de aquí, que cuando él hizo intento de cruzar, inmediatamente el río se lo llevó, con todo el animal. Bueno, eso lamentablemente, él estaba en su loma, venía montado en un caballo, el caballo parece que chocó con una piedra en el río, el caballo lo zumbó. Durante aquí no se haga lo que es aviones, principalmente un puente, ahí en Vallecito, principalmente allá en el hoyo de puño, este es un campo que está intransitable. Los residentes en esta comunidad dijeron que cada vez que llueve este río se convierte en una amenaza para los residentes aquí en Viajama. Esta es toda la información que tengo desde el municipio de Las Yayas. Ahora yo retorno con ustedes al centro de noticias. Gracias, Héctor. En San Juan, al menos seis viviendas se quedaron sin techo debido a una fuerte brisa que acompañaba, acompañada de agua, se registró la tarde de este lunes en el distrito municipal de Gínova. Los afectados se vieron obligados a amanecer en casas de familiares y amigos tras la destrucción provocada por la furia del viento. Según nuestro corresponsal, Peter Pablo Mateo, los perjudicados llamaron a las autoridades a prestarle ayuda para reparar sus hogares. La Oficina de Atención Permanente del Juzgado de la Instrucción de Barahona impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra un hombre acusado de matar a su pareja sentimental en Bauruco. Franklin Alberto Gómez Félix presenta cargos por asesinar, quemar y desaparecer el cadáver de la joven identificada como Carla, de 15 años de edad, quien fue reportada como desaparecida el pasado 16 de agosto. La Fiscalía del Distrito Nacional aún no deposita la solicitud de medida de coerción contra Jaziel Morel, acusado de lanzar dos tazas de café caliente a una empleada de una estación de combustible. De acuerdo con informaciones, el joven, quien era empleado del equipo de Grandes Ligas, los nacionales de Washington, se encuentra detenido en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. El hecho se hizo viral en las redes sociales. El Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de San Francisco de Macorís aún no solicita medidas de coerción al cantante urbano Miguel Ángel Valerio, conocido mejor como Don Miguelo, acusado de exponer varias niñas bailando su nuevo challenge sobre la canción y que fue este lunes el abogado Francisco Rodríguez, representante legal del artista, calificó como arbitrario e ilegal el arresto de su representado. El artista está detenido en la cárcel del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís. Integrantes de una familia completa salen ilesos luego de que un hombre le prendió fuego a su vivienda en el distrito municipal de Hato del Yaque, en Santiago. Y como nos reporta Luis Manuel Váez, este hombre identificado como José Manuel López, a quien se le señala como la persona que cometió el hecho, en otras ocasiones había amenazado a su madre con quitarle la vida. Buenas tardes, Luis Manuel. Gracias, muy buenas tardes. Una familia completa salió ilesa en medio de este fuego que fue provocado supuestamente por un hombre que constantemente le venía amenazando. Escuché al vecino del lado que estaba cogiendo candela a la casa, estaba diciendo fuego, fuego. Entonces yo me levanté, pensé también a bocear, y ahí salimos todos y él le dio tiempo a sacar a sus niños que estaban en la habitación de atrás. Él es medio atronado del caco. Eso fue de madrugada y se levantó prendiendo una basura. Entonces de ahí cogió fuego la casa de él, entonces se pasó para acá donde la prima mía. Este hombre que prendió fuego a estas dos viviendas aquí en este sector, la parcela de Hato del Yaque, se encuentra ya bajo arresto en la Policía Nacional a fin de poder ser investigado, ya que constantemente venía amenazando a su familia. A esas horas de la noche, doymiendo, y había un niño chiquito, se quemaron todos, entonces la mamá que era capullada y su hijo lo deja solo ahí, siendo que me dio yo de mente. Como vemos todo aquí en estos alrededores, todas las pertenencias de estas dos viviendas resultaron completamente destruidas como consecuencia de este fuego en el sector de las parcelas de Hato del Yaque en Santiago. Esto es todo en esta parte. Vuelo con ustedes al Centro de Noticias. Nuestra pregunta en Twitter, ¿qué opina sobre el caso de un sindicalista que se enteró que era subdirector de la OMSA cuando fue cancelado, ya que alega que nunca recibió salario? ¿Queremos conocer su opinión? Recuerde utilizar el hashtag OpinaSIN. Ya volvemos. OpinaSIN.